El evento de imposición de símbolos es un evento precisamente conmemorativo, honorífico, en donde se les coloca a los estudiantes, a las mujeres la toca, se les da una lámpara y a los hombres el botón, su nombre y la lámpara, recordando precisamente la misión de la enfermería y es llevar la luz, llevar el cuidado y eso es lo que simboliza la luz, la lámpara, llevar el cuidado a los lugares oscuros, darle al que no puede ayudarse por sí mismo, darle ese cuidado precisamente y la toca como ese símbolo de honor, de responsabilidad, de cuidado, de jerarquía y es aquel que reconoce al enfermero o a la enfermera como el que tiene a cargo el cuidado importantísimo, relevante para todos los seres humanos y el ambiente. Pues me siento muy contenta, la verdad, ha sido mucho esfuerzo, es una carrera bastante difícil, compromete mucho tiempo, toca pues tener esfuerzo tanto en las horas que hay que dedicarle a la carrera, es una carrera que implica mucho deseo, mucha vocación y servicio. Pues la verdad es una emoción muy grande puesto que los símbolos que nosotros recibimos es como un preámbulo a lo que pronto nosotros vamos a desarrollar en un futuro, ya siendo jefes profesionales. Si bien nosotros de por sí siempre tenemos como un compromiso con la atención al paciente, haciéndolo siempre de la mejor manera, pues esto genera como ese incentivo en el sentido de que ya cada vez hace falta menos para estar como tal siendo jefe, cada vez falta poco, ya esto es como el último paso que nos va a dar, falta un empujoncito para poder ya estar graduados y de esa misma manera pues estar ejerciendo nuestra profesión. Primero me siento muy orgulloso y muy feliz de ser enfermera de la Universidad Francisco de Paula Santander, de portar con orgullo el uniforme y portar con orgullo la toca y el botón. Y por supuesto, ¡qué felicidad! El compromiso que aquí voy a recibir los símbolos, pues primero ser muy empática y tratar con un cuidado humanizado a mis pacientes que voy a atender próximamente, como así mismo desde mi práctica formativa nos han inculcado siempre que debemos hacer las cosas con amor y siempre garantizando un bienestar para los pacientes y así mismo con las personas que nos rodean, siempre trabajar en un equipo interdisciplinar junto con mis compañeros como con el equipo comunitario. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.